Muchas gracias Paula, y fue el eje 6 sur en su tramo, la avenida Guelatau, fue en ese cruce en donde desafortunadamente unos sujetos, lo que dicen testigos de ahí oculares, a bordo de una motocicleta, pues llegaron hasta ese punto, lugar donde desafortunadamente abrieron fuego en contra de una mujer que se encontraba en ese lugar. Una mujer de 40 años, la cual recibe un impacto por arma de fuego en el globo muscular del lado derecho, ante esta situación, arriban hasta ese lugar paramédicos, pero estas lesiones no son compatibles con su vida, por lo cual desafortunadamente muere ahí en ese lugar. Otra persona, un masculino, fue trasladado con lesiones hacia algún hospital, la situación en este momento, ahí en ese lugar, pues se dio por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad. Es el reporte que tenemos Paula, y seguimos atentos y muy pendientes. Seguimos atentos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, tranquilos.